Fue la herencia de mi apá, nunca te voy a olvidar Ese hermoso cuaco fino, del que les vengo a cantar He nacido en Culiacán ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí andamos en otro videoblog Para todos ustedes, para todos los charros Me han pedido mucho, desde hace tiempo Un tutorial de cómo manganear Entonces vamos a hacerlo La idea es que aprendan desde lo básico Con unos consejos muy básicos que les voy a dar Y también que todos pueden manganear No necesariamente manganear significa tirar una mangana súper difícil O florear demasiado Simplemente pueden tener la manganita a medida de sus posibilidades Y de sus capacidades Y así ganar las focas al que lo rete Entonces vengan, acompáñenme Para este pequeño tutorial de manganas Saludos a toda la gente, a todos los charros A toda la gente de acá, vaya Lo primero es tener una soga buena Como ven, esta soga es de plástico No está permitida en las competencias oficiales Pero bueno, para este tutorial no va a funcionar Porque aquí, como ven, está bien mojado Y no se pueden usar las otras sogas Lo primero es Lo más básico son los ochos Como ya se los enseñé en el tutorial de las pasadas Eso es lo más básico y lo primero que tienen que hacer Entonces es esto Esto se llama el abecedario O ocho, también le llaman Y si pueden dominar esto Prácticamente pueden tirar su primer mangana Entonces es esto Como es Son dos vueltas Bajamos el brazo Con la muñeca Y dos vueltas Dos vueltas Bajamos, dos vueltas Bajamos, cambiamos de sentido Dos vueltas Bajamos Y cambiamos de sentido Ahí les va Una, dos Una, dos Una, dos Una, dos Una, dos Siempre procuren Separársela Darle impulso para que se les separe el cuerpo Porque si no se van a estar pegando En las piernas Y se atoran más fácil Ya de ahí De ahí es más fácil Empezar a tirar su primer mangana ¿Cómo? Empezamos aquí, ¿no? Haciendo el abecedario Lo único que van a hacer es tirar su cuerpo Para hacerlo al revés Aquí es lo mismo Es un poco más difícil Pero si se fijan Es el mismo movimiento Dos vueltas Aquí cambia hacia arriba Me tenemos que levantar un poquito hacia arriba Para poder cambiar el sentido Y seguir floreando, ¿no? Y se puede regresar Acá también Entonces, señores Recapitulando un poquito Es hacer el abecedario aquí Una, dos Bajamos el brazo Una, dos Bajamos Y ya de aquí Pasamos Le damos la vuelta Y una vez que dominen eso Ya pueden tirar su primer manganita De esta manera Estamos aquí Se voltean Se voltean Y ya pueden Recuerden que estos son consejos muy básicos Es para la gente que apenas está aprendiendo a florear Entonces, recapitulando Es la mangana Soltamos aquí El abecedario Y nos damos la vuelta Y la rodamos Con este puntito más elevado Y ya que dominen eso Pueden aprender a farolear ¿Qué es farolear? Es Hacer esto Digamos que es casi lo mismo Solamente Sin moverse ¿Cómo sin movernos? La soga de aquí Pasa por atrás de mi espalda Acá Y aquí ya me volteo Para poder rematar la mangana Eso es un puntito más Este, un nivelito más elevado Pero bueno, obviamente Pues tienen que ir aprendiendo más y más cosas ¿No? Hasta llegar a tirar las manganas Que Que tiran los carros actualmente ¿No? Entonces es igual Aquí es muy importante el remolineo Aquí Para poder aventarla A este hombro De este lado Y hay que aventarla fuerte Porque si la aventamos Muy despacito Nos va a pasar eso Y nos va a atorar Entonces hay que aventarla fuerte Aquí Hasta este hombro Y de este hombro A este para acá Para podernos dar la vuelta Y rematar De esta manera Ahí les va Esa sería Este Otra manera de poder tirar Su primera mangana Después Se puede acomodar Cualquiera de las dos El chiste es que ustedes Utilicen La que La que más les funciona Y la que más Este Se les facilite Y Ya de ahí Podemos Este Ir a otro nivelito Más arriba Que Aunque Muchos charros Que florean mucho Hoy en día No la pueden hacer Pero es 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 básico Esto también Es lo mismo Solamente que Vamos a incluir Una pasada De esta manera Ahí les va Es lo mismo Solamente que Vamos a incluir Una pasada Ok Ahí les va Como ven Como ven Este Es Es lo mismito Nada más Le metemos una pasada Antes de rematar Porque Porque es una competencia Oficial Pues tienes que hacer Pasadas Para que cuente la mangana Si no haces pasadas Acuérdense que es cero Todo esto es para que Vayan aprendiendo Y lleguen a A poder hacer esto Otra forma De hacer esto Es igual con los ochos Y Váense al tutorial De las pasadas Para que aprendan A hacer las pasadas Es De esta manera Empezamos aquí Hay que hacerla De una medida En la que podamos Hacer una pasada Y es lo mismo Vamos aquí Le metemos torcido Le metemos torcido Una pasada La otra Y rematamos Ahí yo remate De divasona Es un poco más difícil Pueden rematar Coltándose para acá Que es la arrugada Y de igual manera Este Aquí Paroleando la soga Podemos tirar La máscara también Acuérdense que Hay que aventarla fuerte Para acá Nos vamos a poner Paralelos a la barda Todas las pasadas Nos hemos puesto De espaldas a la barda Cuando pasa la yegua Y ahorita Nos vamos a poner Paralelos ¿Por qué? Porque la yegua viene aquí Y yo de aquí Voy a tirar una gana Aquí adelantito En la máscara Entonces Igual hay que aventarla Hasta acá Hasta el otro hombro Y luego otra vez Para acá Y de aquí Se lanza hacia enfrente Esa es la máscara Es un pequeño tutorial Para todos los que están aprendiendo Los niños que apenas Están aprendiendo a florear También hay mucha gente De mi edad O más grandes Que me han preguntado Que si pueden aprender Claro que se puede aprender Nunca es tarde Entonces para todos ellos Es un pequeño tutorial Muy muy básico Pero les va a funcionar Bastante Todos los amigos Que ya hacen pasadas Que ya florean un poco más Ahí les van unos consejos De cómo Rematar mejor su mangana Lo primero es no dar mucha guía La guía es lo que está Entre la mano Y la ondilla de la soga O sea el círculo Aquí estoy bien de guía Lo segundo es Separarse las pasadas Mucho Separárselas Pero sin dar guía Separárselas del cuerpo Y aquí cuando se voltea uno Igual separarse la soga Y rematar Yo lo que hago es Siempre darle su tiempo No estarla Este Apresurando Porque Si la apresuras Entonces vas cargando la soga No hay que mandarla Dejarla que de la vuelta Y solita Ella te va pidiendo más Aquí a mí me gusta Levantar el brazo un poco Para poder Este Igual Como que darle su tiempo Y que termine de girar bien Antes de mandarla Vamos a decir Unos pequeños tips Para la rodada Que yo hago Que me han resultado Y que a mí me enseñaron Este Hace tiempo Entonces Separarse Ahí tenía un poquito Larga la guía Entonces andaba batallando Ya no Ya no tengo bien Separarse la soga Levantar el brazo Levantar Un poco de los consejos Para los alumnos Ahí más Más avanzado Que les pueden servir Así es que Echenle ganas Ya que aprendan este Se va a nivel El de las pasadas Que subimos el año pasado Y de ahí Vamos a ir ya Poniendo Tutoriales un poco más avanzados Para toda la gente Que le gusta Y le apasiona Y le apasiona La charrería Así es que muchas gracias Espero les hayan servido Y les sirvan Más bien Estos pequeños consejos Que con mucho gusto Les hago llegar Y Arriba la charrería Y arriba la gente Muchas gracias Por acompañarnos En este video Vlog Acuérdense Compartan Y suscríbanse al canal Saludos de parte De su amigo Diego Herrera Fue la herencia Fue la herencia de mi papá Nunca te voy a olvidar Ese hermoso cuaco fino Del que les vengo a cantar Es nacido en Culiacán